Música Me dejas ciegamente enamorado Lo sabes y es por eso que te vas Esperas verme loco y humillado Pero eso, eso creo que nunca, nunca lo verás Ya ves, yo no voy a negar este amor que por ti siento que arde Ya ves, cuando llego a tu altar me arrodillo medroso y cobarde Es posible que pierda la mitad de mi vida queriendo olvidarte Y también es posible que sangre mi herida si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos Mas no me verás regresar con la flor del perdón en las manos Y todo ese amor que a tus plantas rodó como tuyo Lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo Es posible que pierda la mitad de mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible que sangre mi herida si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos Mas no me verás regresar con la flor del perdón en las manos Y todo ese amor que a tus plantas robó como tuyo Lo voy a vencer con el recio puñal De mi orgullo